Un aparatoso accidente de tránsito, triple choque que derivó en cuatro personas gravemente heridas ahí en Ñenbú. Anoche, ya cerca y durante las primeras horas inclusive de esta jornada, ahí terminó todo el procedimiento porque un camión cisterna quedó atravesado y volcado ahí. Estamos hablando de la zona de la avenida Prat Hill y Padre Casanelo, barrio Paiñú de la ciudad de Ñenbú. Para ubicarnos un poco, el camión cisterna venía con dirección a acceso sur, camino a Ñenbú. De San Lorenzo camino a Ñenbú cuando se produce este accidente. Según lo que indican los testigos, perdió el control de este vehículo, el conductor, a unos metros nada más de donde se produjo el choque. Había una lomada, esto supuestamente hizo que pierda el control. Pero se está investigando si hubo algún tipo de desperfecto mecánico porque se habla de un camión que ya es modelo 1980. Así que podría haber tenido algún desperfecto mecánico. ¿Y después qué pasó, Marce? Porque bueno, él pierde el control. ¿Y qué pasa con los otros vehículos? Sí, el otro vehículo, el primero por el que va a embestir este camión, iba en sentido contrario. Era un automóvil, es un automóvil Toyota que iba manejado por una mujer. Primeramente colisiona contra este. Antes incluso un testigo dice que casi lo atropella, era un transeúnte que iba con su pequeño hijo, que casi lo atropella, él toma a su hijo, prácticamente corre hacia la dirección contraria. Ahí como que endereza un poco el conductor, el rumbo de su vehículo. Ahí va a parar contra el primero, contra el primer automóvil. Luego va contra el segundo. Si observamos en imágenes cómo quedó el segundo, uno diría que prácticamente resulta milagroso que haya salido con vida el conductor de este vehículo que estaba estacionado ahí, sobre la vereda, en ese mismo punto. Ahí es que posteriormente, después de esta segunda colisión, vuelca este camión y resultan heridas las cuatro personas, tanto Elvio Daniel Acosta y César Arnaldo Alderete, chofer y acompañante respectivamente del camión. Y Jennifer Carolina Valenzuela, la conductora del primer automóvil, y del segundo Andrés Ramonín Zaurralde. Todos derivados al hospital de la zona, con graves heridas y lesiones. La mujer, incluso con varias fracturas, estábamos conversando fuera de micrófono con los familiares. El padre y el hermano se acercaron hasta ese lugar. En este lugar, ellos denunciaban que supuestamente escucharon una versión que esta persona, Cuadras, antes había adquirido bebidas alcohólicas. Eso nosotros no lo podemos, obviamente, asegurar. Va a ser parte de la investigación policial, seguramente. Se hace todo el problema. Es lo que hay que hacer. Y la dirección probablemente sea un problema también ahí, ¿verdad? Porque si venían con dificultades para controlar el camión... Se llevó todo a su paso, va a ser prácticamente antes. Claro, no es tan común, digamos, lo que estás contando, Marcelo. Totalmente. Por eso, al observar cómo quedaron los vehículos, prácticamente resulta milagroso que nadie haya perdido la vida. Conversamos con el comisario Hélder Rodríguez acerca del procedimiento, que es lo que se viene en materia investigativa. Hay cuatro personas heridas, dos ocupantes del camión grande y una femenina ocupante de este vehículo que está acá, más otro vehículo que está estacionado en la vereda. Vamos a ver si hay algún circuito cerrado por el lugar para ver exactamente cómo ocurrió. Y se tendría que también ver ese tema de si es que el conductor del camión está alcoholizado o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!